Y estaba vestido normal, con un pantalón negro, una camisa azul. Y cuando él habla, su voz llena todo el espacio, como si fuera un eco, como si fuera la voz de un ángel, digo yo. Y él me dice, hijo, solo el miedo muere, solo el temor muere. Y yo no quería creer que fuera mi papá, porque su voz sonaba tan fuerte que era imposible. El cáncer ya le había tomado los pulmones, no había posibilidad que él pudiera hablar así. Las últimas veces que yo hablé con él por teléfono, su voz está apagada. Y entonces, en el momento que yo niego esto, empieza a sonar el teléfono y la imagen toda desaparece, como si hubiera sido una suerte de alucinación. Entonces contesto el teléfono y mi mamá estaba en el otro lado del auricular y me dice, tu papá acaba de fallecer en este momento. Entonces, yo estaba viendo a mi papá en el momento mismo en el que él estaba dejando su cuerpo físico en Perú. Y yo viví preguntándome los siguientes dos años por qué ocurrió así. ¿Por qué fue que yo conseguí ver a mi papá en ese momento? Y de esa manera, ¿no? Tan intensa, tan vívida. Mi mamá me dijo algo. Ella había recibido un manuscrito de un sacerdote, que parece que entre los católicos se lo pasan de mano a mano. Y este manuscrito es una especie de oración en la que tú imploras a Dios por la bendición a esta alma que está a punto de entrar a su reino. Y tienes que leerlo en el momento mismo de que la persona está falleciendo. Entonces decía el manuscrito este que si tú haces esto al pie de la letra, en el momento que la persona muere, tú vas a ver el momento de la separación y vas a ver a la persona ahí al frente. Entonces mi mamá obviamente estaba haciendo la lectura en el momento del fallecimiento de mi papá, pero para ella no pasó. Ella no vio nada. Ella sostuvo a mi papá de la mano en el momento que él murió y eso fue todo. Entonces ella me dice, fuiste tú el que lo vio. Y dije, no, no puede ser, no funciona así la cosa. No fue sino hasta tres años después que me puse en contacto con la experiencia de este doctor, el doctor Alan Booking, que les comentaba. Él ya había publicado este libro, After Death Communication. Y cuando me puse a leerlo, me di cuenta de que el uso del EMDR, el movimiento de ojos, ¿qué es lo que haces cuando estás leyendo un libro? A velocidad. Tus ojos están moviendo un lado y otro, ¿verdad? Bueno, en esos días todo mi foco de atención era mi padre. Pensar en cómo hacer el bien, cómo ayudarlo. Mientras estoy pensando en eso, estoy agobiado porque voy a dar la charla en una hora más, estoy leyendo a velocidad, mis ojos están como locos. En ese momento mi papá está falleciendo y en ese momento se materializa acá y aparece en medio de la sala. ¿Se dan cuenta? Sin querer yo lo que estaba haciendo era el EMDR, sin siquiera planearlo. Y entiendo ahora por qué funciona esa famosa oración que le dieron a mi mamá. Justamente porque la persona tiene que estar leyendo en el momento del fallecimiento de la persona. Como estás leyendo, estás forzando los ojos a moverse en una dirección y otra. Y entonces llega el momento en el que la persona fallece y tú naturalmente vas a entrar en el estado alucinatorio, entre comillas, en el que vas a hacer el contacto con el otro lado. Entonces, ese es el doctor Alan Budkin, descubrió este sistema de terapia por accidente. Pero cuanto más se verifican estos casos, más se concluye de que ciertamente existe otro lado. Otro aspecto de la realidad más allá del plano de la manifestación. Desde el cual estas personas nos pueden todavía visitar, observar y aún dar información si fuera esto necesario. Lo que Budkin también ha encontrado es que no siempre pasa por nuestra iniciativa, sino que pareciera ser que estos seres estaban buscando ya la comunicación con nosotros. Entonces van a ser ellos los que tomen en realidad las riendas y controlen el evento. No es el terapeuta. El terapeuta solamente cumple la función de ayudar a la persona a mover los ojos. Es el otro lado el que crea el vínculo para que pueda establecerse la comunicación. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir que la ciencia está empezando a encontrar evidencia de que ciertamente continuamos más allá de la muerte, que algo de nosotros persiste. Ahora, a nosotros nos encantaría la idea de pensar que mi abuelita está intacta ya, sanita del otro lado, ¿verdad? Pero algo de mí me dice que no es solamente la abuelita, es todo, es todas las personas. Lo que yo veo, mi abuelita, la veo sana, joven, perfecta y todo, ella en realidad ya no es solamente mi abuela, es mucho más que mi abuela. Ella no tiene ningún problema de presentarse como mi abuela, porque sabe que yo me siento encariñado con su imagen, pero en realidad ella es mucho más que eso. Y así con el caso de cualquier persona que haya soltado la manifestación material. ¿Con quién me identificaría si yo suelto a Enrique? ¿Con esta vida o con la vida previa o con la vida de hace mil años atrás? ¿De repente yo me había encariñado con una vida donde yo manejaba camellos? ¿De repente me aparezco con un camello ahí? O sea, no, en realidad no cuenta mi impresión del asunto, porque del otro lado yo me doy cuenta que he sido todos esos personajes y más. En realidad cuenta el pedido de la persona que todavía está en este plano, que tiene la expectativa de verme como Enrique y no como un beduino del desierto, ¿verdad? ¿Cómo te conocí? ¿Cómo me conocí? O quizás mejor de cómo me conoció. Porque obviamente yo no quiero ver a mi padre enfermo, con cáncer, del otro lado. ¿Qué sentido tiene? Ya no tiene un cuerpo, ¿por qué tendría que estar sufriendo? Ahora más bien lo veo joven, con una voz poderosa, lo veo fuerte, lo veo sano. Y ¿sabes qué? El poder ver a tu familiar de esa manera te sana. El solo hecho de verlos así, ya el sufrimiento queda como que sea pasivo un poco. Es la esperanza que tenemos de saber que vamos a ir a un lugar donde todo es paz, ¿no? Y eres eternamente sano, eternamente joven. Este, mi papá hace dos semanas falleció. Ya, más de tres semanas que falleció. Y eso es lo que yo tengo. Así yo digo, ok, él dejó su cuerpo físico, pero yo sé que está bien. Siento que está bien. Y lo siento, y yo siento. Ahora digo, ahora podemos tener más conexión porque no está en un cuerpo físico. Ya no está, me entiendes, está libre. Así siento yo, en todo, así es como me siento yo. Y a mí me ayudó mucho, me ayudó mucho lo que he aprendido a manejar, a vivir esto, la pérdida. Porque yo veo a mis familiares, es diferente. Claro, hay momentos que, momentos, es diferente el sentir, pero a veces digo, no, yo sé que aquí está. Y estamos más cerca. Y crees que si la gente se va con ese pesar, ¿verdad? De querer, creo yo, comunicarse a los que se quedan sufriendo que está bien, ¿se puede dar la manifestación? Pienso que sí. Pero lo que se ve en la práctica del Dr. Booking es que aquellas personas que más sufren son las que más viven la experiencia. A mí me pasó recientemente, por ejemplo, con un muchacho que llega a mi consulta. Él hace 20 años tuvo un accidente automovilístico donde murió su hermanito menor y murió su papá. Entonces, cuando el chico este llega a la consulta, es un muchacho bien alto, obeso, con todos los brazos llenos de tatuajes. La primera impresión que te da es como, este es un pandillero, ¿qué cosa es este, no? Las chicas de la recepción ahí donde trabajo en la oficina como que lo miraron así como una cosa amenazadora, ¿no? Pero cuando lo hago pasar a la oficina y observo sus tatuajes, son los tatuajes del rostro de su papá, su hermanito chiquito, o sea, es toda la familia que se fue a ello, ¿no? Y le pregunto, ¿cuál es la intención de tu visita? ¿Qué es lo que quieres conseguir de esto? Y me dice, mi mamá me mandó porque piensa que el accidente que viví hace 20 años me afectó. Y le digo, ¿por qué piensa tu mamá que te afectó? Porque yo nunca hablo de esto y yo nunca he llorado desde que pasó eso. Y para él era como una cosa que ya está en el pasado. Y sin embargo lo tiene en su piel, no está tatuado él. Entonces, mientras hablaba con él, del lado, y antes de que yo me fijara que eran tatuajes de su familia, del lado izquierdo de él había una luz azul pulsante. ¿No les ha pasado a veces que enfocan su atención en una persona y ven como de reojo una luz ahí? Y cuando volteaba a mirar la luz ya no está. Y otra vez vuelve a mirar con la persona y ahí está brillante. Bueno, esta luz era muy muy brillante de un color azul. Y entonces cuando le pregunto, ¿quién es el hombre que me dice mi papá? Y yo estaba pensando, ¿su papá está ahí? Pero no le puedo decir, ¿cuál quiere comunicarse contigo? Entonces dije, vamos a hacer una terapia, empezamos a hacer un movimiento de ojos, luego le hice otra modalidad que se llama TAT. Y cuando le estoy hablando al muchacho, de pronto lo veo que se queda con la mirada perdida. Yo le estaba hablando y le digo, ¿qué está pasando? Y dice, no sé. Y le digo, ¿estás viendo algo, verdad? Y dice, sí, estoy viendo a mi papá, pero está con el cabello más largo, se ve diferente. Le digo, ok, habla con tu papá, quédate con él. Entonces lo dejé ahí unos minutos y el muchacho cerró los ojos y empezó a hablar con él y ya se le empezaron a salir las lágrimas y como que fue el momento para sanar esa parte. Él había reprimido esto por 20 años, no era capaz de soltarlo, pero ahora tenía la opción de conversar con su papá, de encontrarse con él y ver que estaba bien el papá. Entonces, ciertamente, yo no esperaba, no tenía la expectativa de que se diera el encuentro así, pero pasó, y qué bueno que pasó, porque eso obviamente nos da otra vez la certeza de que algo está ocurriendo del otro lado. Hay la posibilidad de vincularnos de regreso con este plano. Y hay otro plano en el que todavía estamos, existimos. Aquí en, creo que es Miltitas, ¿no?, donde está Irlanda. Esta chica mataron a su esposo hace unos meses. Entonces ella también estaba en esta posición de dolor terrible por la pérdida de su esposo. Se ha quedado con dos o tres niños chiquitos. Y está ella, pues, en esta situación, ¿no?, del dolor y la negación y todo esto. Entonces le hicimos también una sesión a ella. Y se presenta su esposo, pero se presenta también su tío, que había muerto cuando ella estaba aquí hace como 11 años atrás, el tío murió. Y no solamente eso, se presenta el perro del tío, que también había muerto. O sea, toda la familia completa. O sea, la totalidad del ser que somos no tiene problema en manifestarse con un perro también para que te alivies, ¿no? Al ver todo eso, ella se quedó mucho más tranquila, más contenta. Y le hiciste también a Durante. Hicimos eso un rato y después la induje a la hipnoterapia formal. Y fue en la hipnoterapia formal donde ella entró en contacto. Ah. Ya. Todo funciona, todo funciona. Si tú tienes la intención de vincular a la persona con el otro lado, funciona. Son como mundos paralelos. Como que estuvieran paralelos y a veces podemos detonar algún evento que los vincule, ¿no? Un ejercicio, una práctica de inducción a algo. Creo que para eso tenemos que acercarnos a la posibilidad de la muerte. Como les decía al inicio de la charla, en nuestra cultura la muerte es negada, la muerte es dejada de lado. No nos permiten participar de la muerte, ¿no? Los niños son aislados. Si muere un familiar que alguien más se encargue de vestirlo, de cuidarlo. No, nosotros deberíamos estar envueltos en todo eso, hasta cavar la tumba para ver cómo depositamos a nuestro pariente en la tierra. Es parte del proceso de sanar también. Pero no nos permiten hacer nada de esto. Y por lo mismo que no pasamos por ese proceso, nos demoramos en sanar. Una parte de nosotros persiste en negar la posibilidad. Entonces, hay necesidad de que participemos en lo posible. Quizá la muerte deberíamos entenderla solamente como el proceso de transformación, ¿no? Como el que pasa a la mariposa. Primero es una oruga, ¿no? Y la oruga, el gusano, tiene que empezar a morir. Literalmente, sus tejidos tienen que empezar a hacerse duros, rígidos. Tienen que empezar a vomitar esta baba que construye todo su capullo en el que va a terminar de podrirse lo que es la oruga. Para que adentro de la oruga empiece a crecer la mariposa, empiece a surgir allí. Entonces, de la muerte surge la vida. Y de la vida surge el renacimiento. Entonces, como dice Krishna, ¿no? En el Bhagavad Gita, por aquello que es inevitable, ¿por qué tendrías que sufrir o padecer? Es solamente una transformación. Es solamente el tránsito. Es el atravesar una puerta. Y todo lo que hay del otro lado es desplegar tus alas. Ser eternamente sano, libre, fuerte. Entonces, ¿por qué padecer por ello? ¿Verdad? Es como cuando te dice no. Pero el no es nomás una respuesta, como es el sí, ¿no? Y la muerte es una respuesta como es la vida. O viceversa. Y es una decisión, ¿no? Si entre la gente de Alaska es una decisión, ¿por qué no tendría que serlo también entre nosotros? Digo, si yo tomo la decisión de que en tal día me voy, no estoy diciendo ya ni siquiera morir, sino que me voy. Me voy a otro lado, me voy a otro lugar, me expando, me convierto en algo más. No es muerte para mí. Pero si yo tomo la decisión de que no sé cuándo va a pasar y no quiero ir, me dice que cuando me muera todo se va a acabar. Esa es la decisión que estás tomando. Eso es lo que vas a experimentar por un rato hasta que vuelvas a tomar conciencia de que eso no era el final. Pero entonces es importante que tomemos una decisión respecto de todo esto. Yo leí un párrafo donde decía que no morimos, simplemente seguimos aquí transformados, ¿no? En el aire, en el viento, pero si seguimos siendo parte de este plan, ¿no? Y yo sé que la parte de nosotros que se identifica con el individuo le duele eso, porque me dice, no, pero ahora soy un fantasma, no voy a dar para nada. O sea, cuando tú sueltas esto, tú eres todo, eres absolutamente todo. Y hay una sensación de gozo en eso. No es una sensación de limitación o de ser una pulguita brillante por ahí, no. Es la totalidad, es convertirte en todo lo que existe. Más allá del tiempo y el espacio, estar en todas partes. Entonces, ¿qué dolor puede haber en ello? Tenemos que tomar entonces la decisión de ir hacia la luz, de no soltar este cuerpo con las limitantes de nuestro miedo o de lo que nos dijo nuestra cultura. Hay ciertas culturas que tienen todo un método de cómo soltar este cuerpo físico.